Nosotros como empleadas domésticas, como compañeras de casas particulares, es el lugar que más violencia tenemos. Donde se ejerce más la violencia. Sí, porque todavía seguimos manteniendo el patronato de años, ¿entendés? Entonces hasta las mismas mujeres hacen violencia laboral dentro de las compañeras. Y las compañeras lamentablemente no pueden denunciar o no se animan a denunciar por el hecho de perder el ingreso económico. Más aún, es decir, trabajadoras del hogar, tenés muchas áreas que vos puedes cubrir y pueden tocarse. Pero, por ejemplo, cuando vos contratás a una mujer para que hagas tareas de tu casa, vos las contratás en tareas generales. No para limpiarte la piscina, ni para limpiarte el fondo, el quincho y todo lo demás. Pero ahí empieza a desdibujarse el límite por ahí. Bueno.